Hola John Jairo, como siempre en la Vida Noticias en todas partes. Después de los hechos de ayer en que el ESMAD desalojó a los estudiantes de la Universidad del Cauca que se encadenaron a la puerta principal de la alcaldía reclamando matrícula cero, decidimos conversar con el rector de la Universidad del Cauca, José Diego Franco, para que nos cuente su perspectiva de la situación y cuál es el reporte de la Universidad de los Hechos de ayer. Sí, yo ayer me encontraba afuera de la ciudad, estaba en el Santander de Clichao con el señor gobernador recorriendo las obras de la Ciudadela Universitaria y cuando llegué a la ciudad me enteré de los sucesos en el Parque Cantos. ¿Qué reporte le dieron de los estudiantes? ¿Es cierto que hay un afectado herido por parte del ESMAD? Sí, con preocupación tengo un estudiante que le fracturaron la mandíbula, está hospitalizado en el Hospital Susana yo ya hablé con el director del Hospital Susana y yo estoy solicitando un informe del estado de salud de él porque al parecer el estudiante cuando fue capturado el estudiante estaba bien y pues cuando lo bajaron de la patrulla es lo que dice la gente que yo necesito conocer la verdad porque es uno de nuestros estudiantes y en esa diligencia está el rector de la Universidad del Cauca. Rector, en cuanto al tema que reclaman los estudiantes de la matrícula cero, ¿cuál es esa perspectiva que tienen las directivas de la Universidad del Cauca para ellos? Pues yo estoy trabajando con el señor gobernador del Cauca, Belías Larraondo Carabalí para complementar los recursos y garantizar en menos de tres meses la matrícula cero en este semestre y el otro semestre a través de fondos de regalía. Estamos avanzados pero eso no es un tema que se resuelve de un día para otro. Necesitamos un promedio de tres meses para elaborar el proyecto, hacer la defensa ante el UCAD, ante el Departamento Nacional de Planación, pero sí soy optimista yo de conseguir la matrícula cero para nuestros estudiantes. Los estudiantes tienen agendas aparte de la dirección, ellos hacen sus movilizaciones sociales y pues esperamos hoy a las cuatro de la tarde poder unificar la agenda del rector, la del alcalde, la del gobernador y la de los estudiantes. Es una persona muy creyente del ser superior y también creyente de los procesos universitarios, creyente también de la palabra empeñada por el señor gobernador. Y yo estoy seguro que vamos a garantizar la matrícula cero a los chicos. Si dado el caso que no se pueda y que el gobierno nacional no nos autorice, hay una propuesta que es más cómoda, que es que el estrato uno de los muchachos por semestre nos apoyen con 70 mil pesos como pago general, estrato 2, 90 mil, estrato 3, 100 mil, estrato 4, 5, 6, 120 mil. Eso daría más o menos 900 millones y nosotros garantizaríamos 700 y los restantes. Es una propuesta donde nosotros pediríamos el apoyo de los estudiantes de las familias para poder sacar adelante la matrícula de los estudiantes. Y en eso estamos trabajando. Yo soy un optimista. Yo hasta ahora lo que me he comprometido y me he empeñado lo hemos sacado con la gracia de Dios al frente. Yo soy un defensor del diálogo, de la conversación, porque es la única manera de poder construir la paz territorial. Y yo estoy haciendo un llamado a todas las autoridades civiles, militares y hasta eclesiásticas y a las organizaciones sociales para buscar una salida concertada. Porque eso no es justo que finalmente de una defensa, de una matrícula cero, termine un estudiante maltratado y termine también supuestamente un oficial de la policía también maltratado. Yo no consigo la violencia por ninguna motivación. Y me duele todas las personas que fueron afectadas en este insuceso del día de ayer. Y me duele todas las personas que fueron afectadas en este insuceso del diálogo.